Estamos perplejos de ver como el señor López Miras, con la única fuerza que le puede hacer el presidente, la ha vetado en la mesa de la Asamblea, salvo que intente pactar con el Partido Socialista, que hoy le vemos cómodo compartiendo mesa de la Asamblea con ellos. Nosotros, desde el primer día que acabó la noche electoral, tendimos la mano al Partido Popular para acordar. Pero Génova ha decidido que en la región de Murcia hay que ir a elecciones. Ha decidido que lo que se ha pactado en Valencia, en Murcia, hay que mantener esa equidistancia que quiere mantener entre el Partido Socialista y Vox cuando es imposible mantener una equidistancia entre el sanchismo, cuando es imposible mantener una equidistancia entre todos aquellos que pactan con los enemigos de la nación y sí, deben de dar ese paso adelante y pactar con la única formación que es capaz de dar una alternativa total y absoluta a las políticas socialistas. Gracias. 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 Gracias.